Se viene Cristian Castro, el futbolista de Tribuna General Arco Norte. El sol obstaculiza, buen lanzamiento, primer palo, doble cabezazo, lo buscaba Vila, ¿dónde está la pelotita? De chilena también, en el ataque, el que vea bien un empujón, empujón. Espagueti, chocos, asado, churrasco, perdón, volcán. Mira, ahí va, ahí va. Y uno mostró, bolero, deja uno, dos, qué máquina, el centro pasadito, Peñerrieta rechaza con todo, por allá Poveda, no se complica, mitad de cancha, despecho a Vila, le quedó para el cuero, la tira y cuerita, a ver qué pasa, invita, quién sale, Jordi, Vila, 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 entrega pelotas, sí, señor, Salazar, de media distancia, aprobó, fácil, a las manos. Aquí va Vila, ay, 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 Vila, ay, 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 Vila, la verdad que a Vila también le bajo el pulgar, yo, don Víctor, lo comienzo a poner en la lista de los que no deben estar en mi lista. No, 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 no. Vila, 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 vila a la cuarta, esa cuarta conquista, llegó de la docencia con vasta experiencia unidad educativa Rosa María Lava Moreira en Buena Febría 7 de Agosto vía Santo Domingo, licenciado Milton Morante, rector ataca deportivo quevedo, señoras y señores un saludo para mi compadrito el doctor Carlos Mendoza García, está sentado ahí en la tribuna observando el partido junto a Pope está junto al amigo como se llama el que es bravito cuando está ganando el quevedo, Wilmer como se llama el tesorero, mi amigo el hijo para usted también es el pobre Montre y los pulverizores le hizo como ocho, como nueve ataca Nazareno, Nazareno el arqueerito, la tiene Vila a ver Vila, bautiza, bautiza, bautiza el arqueerito ahí se vale ¡Vila, bautiza! ¡Viva, bautiza! ¡Viva! 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 ¡Viva!